¿Qué tal mi gente? El encontronazo del otro día entre Rodolfo Sancho, al menos dialéticamente hablando, y Juan Gospina, el abogado de la familia Rieta. Evidentemente todo esto ha llamado la atención. El motivo, Juan Gospina lleva varios días en distintas cadenas de televisión diciendo que lo que se está diciendo no es como es y también que está viendo cosas raras. Y dentro de esas cosas raras es que está viendo ciertos tratos de favor o al menos está dejando entrever que hay cierto trato de favor con respecto a Daniel Sancho y que estarían complicando incluso el hecho de que se pudiera demostrar por parte de la acusación particular de Daniel Sancho en este caso la premeditación, que es lo que conllevaría la pena de muerte o a la cadena perpetua, sobre todo a la pena de muerte. Incluso se estaría hablando de que no habría ni siquiera cadena perpetua. Así que fijaros cómo está el asunto. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Pero aquí estarían hablando de un presunto pacto entre Daniel Sancho y la Fiscalía. Vamos a ver porque, bueno, en fin, es complicado, pero es verdad que últimamente hemos visto cosas raras. O sea, lo que ha dicho Juan Gospina yo lo subrayo, ¿vale? Bueno, según lectura, los tres sorprendentes datos que confirmarían un pacto entre Daniel Sancho y el Tribunal de Tailandia. El juicio contra Daniel Sancho en Tailandia retoma su sesión este martes con los testigos de la defensa y su propia declaración prevista para el día 1 de mayo. Si hace solo cuatro días hablamos del sorprendente giro de guión por el cambio de postura del fiscal del juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato premeditado de Edwin Arrieta. Ahora hay tres impactantes datos que confirmarían una posible negociación entre el acusado y la justicia de Tailandia, tal y como explica el detalle Joaquín Campos en un extenso reportaje que ha publicado en exclusiva La Razón. Además, vuelven a ponerse en entredicho los supuestos privilegios que estaría teniendo en la cárcel y de los que hablamos ya el jueves en lectura. A ver, el tema de los privilegios lo llevamos denunciando desde hace muchísimo tiempo o aclarando de que allí en Tailandia normalmente a los extranjeros se les trata mejor. ¿Para qué? Para no tener mal la prensa. Pero si para más Inri en este caso es un extranjero de hijos famosos y que está teniendo mucha repercusión es evidente que lo que no quieren es que mañana un Marcos García Monte, un Rodolfo Sancho delante de millones de españoles y de europeos incluso se hagan eco de oye, mi hijo ha aparecido con un moratón. Entonces lo tienen entre algodones a Daniel Sancho. Sí que está teniendo ciertos privilegios, pero por eso mismo. O sea, no lo estoy justificando, no debe de ser, todos deben de ser tratados por igual, pero bueno, digamos que ellos no quieren que todo lo que tenga que ver con atacar al turismo digamos que lo protegen a máxima, bueno, de la mayor forma posible, digámoslo así, ¿no? Con lo cual a los extranjeros los tienen como dioses. Bueno, a ver, están en una cárcel, no creo que estén como dioses, pero es una forma de hablar. Bueno, cuando también confirmamos con Juan Gospina, abogado de la familia Rieta, que el imputado tendría acompañamiento especial en la cita judicial, el vicecónsul de la Embajada de España en Tailandia. Sí que es cierto que estos privilegios se refieren quizá a que ha estado más tiempo en la enfermería, es decir, en un sitio con pocas personas, en una camita más cómoda y tal, estando en la enfermería, que ha estado más tiempo en la enfermería, que en la propia prisión, digamos, hacinados como están, con aquella falta de derechos humanos que hemos denunciado. En fin. Bueno, punto número uno, el giro de guión en el juicio de Daniel Sancho. Y es que realmente todo se le ponía bastante en contra a Daniel Sancho tras cometer varios errores. Transcripción, que si no aceptaba el inglés, luego ya de repente sabe más inglés que nadie. En fin, una serie de cuestiones que ponían un poco en entredicho el hecho de que, bueno, si tú quieres anular el juicio, ¿cómo ahora de repente haces lo contrario, no? De algo de lo que te quejaba en su momento. Pero es verdad que se le está poniendo muy de cara en las últimas sesiones, como si se tratase de una película, la trama ha experimentado un giro impresionante en los últimos días en el juicio de Daniel Sancho en Tailandia, que hace una semana se presentaba con un horizonte totalmente oscuro para él y con la mayoría de expertos apuntando a una prácticamente segura pena máxima y ahora parece que puede terminar con una condena mucho menor si atendemos a todas las informaciones que hemos ido conociendo con el paso de los días durante la tercera semana de proceso en el tribunal de CosaMui. El periodista experto desplazado en Tailandia vuelve a destacar para el citado diario el cambio de perspectiva del fiscal del caso, bueno, no quiero decir el nombre porque es muy raro, ¿no? Que si en un primer momento estaba convencido de la premeditación junto a la acusación particular, ahora le ha quitado ese apellido al principal delito o imputado y lo dejaría en un presunto asesinato por la dificultad para demostrar el otro extremo, que era lo que se estaba quejando, digamos, Juan Gospina. Pero Campos va más allá en su investigación y es que según la información que maneja se habría visto el responsable de la fiscalía junto al abogado de la defensa del chef, fosquito a lo que estamos hablando, a Prichat Srinuel tomando copas o cenando juntos por la isla, algo que podría convertirse en un escándalo. Es decir, fijaros lo que es ver a un juez y a un fiscal, básicamente para traducido al español, ¿no? A un juez y a un fiscal, estando juntos, tomando algo para llegar a un acuerdo, seguramente a cambio de que, claro, nosotros nos preguntamos, ¿y cómo llegan a ese acuerdo? ¿Hay dinero de por medio para pagar un dictamen contrario al que, según pruebas, parece ser que todo estaba claro en agosto? Y ahora de repente, a cambio de que, o sea, ya es una teoría, ¿vale? Esto no es información, es opinión. Me imagino que a cambio de dinero se ha podido vender, comprar, mejor dicho, en este caso, comprar un dictamen distinto al que, en teoría, si todo siguiera su cause, iba a ser totalmente contrario. Pregunto, ¿es una pregunta que lanzo al aire? Bueno, estoy viendo cosas muy extrañas. Esta semana nos respondían antes de volar a España para regresar de su segundo viaje a Tailandia. El abogado de los Arrieta, Juan Gospina, conservaba su preocupación, los beneficios, con lo que estaría contando Sancho. Bueno, incluso también recuerdo que dijo algo así, de que él ha estado en otros países, como en Malta creo que dijo, que a él nunca le ha acompañado la Embajada Española, y que una Embajada Española entiende que a un español que le haga falta algo lo puede ayudar, pero a un español que presuntamente ha asesinado, que esté incluso hasta en el juicio apoyándolo, que no lo entiende. O sea que, oye, que se te ha perdido el DNI y te lo va a facilitar. Ahí la Embajada Española es lo lógico, ¿no? Que te ayude. Pero es que estamos hablando de que está apoyando, según Juan Gospina, está habiendo cosas raras, y que está en pleno juicio ahí, como apoyando a la Embajada Española a un presunto asesino. O sea, lo que pagamos todos, la Embajada, o sea, el Embajador Español, lo pagamos entre todos los españoles, el sueldazo que tiene, que viva allí y tal. Pero, hombre, hay que tener en cuenta que no todo vale, ¿no? No todo vale, o sea, entiendo que un español que tenga algún problemilla burocrático le ayudéis, pero a un español, por el hecho de ser español, que presuntamente ha asesinado, que yo pague con mis impuestos eso, pues no me parece. O sea, aquí estoy de acuerdo con Juan Gospina. Bueno, al que habían permitido declarar esta semana por el fallo del aire, cortando a Daniel Sancho, mientras él tuvo que hacerlo en esas condiciones de calor extremo, o sea, aquí dejando también en evidencia a la justicia tailandesa, que no está siendo justa en este caso, ¿no? Es decir, los policías declaran, Juan Gospina declara con la calor, y ahora Daniel Sancho no. ¿Para qué? Para ganar tiempo, dilatarlo en el tiempo, poder preparar mejor el juicio, preparar mejor quizás incluso las cagadas de los últimos días de Daniel Sancho. En fin, según el punto número 2, el bloqueo de la prensa en el juicio de Daniel Sancho y los precedentes, esto también ha llamado la atención, el hecho de dificultar a los periodistas, ha acreditado, que hay que decirlo, hay que remarcarlo en el tribunal de Samui, desplazado hasta allí con el coste que tiene económico y que no están pudiendo hacer su trabajo de una forma habitual, ¿no? De hecho, Campos recuerda otro caso muy similar al de Artur Segarra, juzgado en la capital tailandesa hace 8 años por lo mismo delito y que salió del tribunal con una pena de muerte que luego fue permutada por cadena perpetua. En esa cita no hubo cerrojo para la prensa y los medios de comunicación pudieron hacer su trabajo. Es algo de lo que también se están quejando y es que en la corte no están permitiendo el acceso ni siquiera a las inmediaciones como antes en ese paseillo que hacían los abogados y familiares y testigos simplemente antes de subir desde, digamos, la zona de aparcamiento a la corte, esas escaleras famosas, ¿no? Bueno, punto número 3, Rodolfo Sánchez un mes antes del juicio y con una compañía singular en Samui, algo que también habría llamado la atención y es que según información a la que hacemos referencia, el padre del acusado habría llegado a Tailandia un mes antes de que comenzara el juicio contra su hijo. La primera vista fue el 9 de abril en la corte provincial de Samui y para adaptarse a esa visita mucho más larga de las habituales en meses anteriores para visitarle en prisión contrataría los servicios de Alice que actuaría como Fisher, personas locales que suelen acompañar a periodistas y extranjeros en lugares con ciertos peligros o difíciles de acceso, pero que también cuenta con contacto muy poderoso que haría más fácil el hecho de mover los hilos que es un poco lo que se está denunciando, el hecho de que podrían haber llegado a un acuerdo para cerrar una posible no libertad, pero entenderme, ¿no? de la pena de muerte a que se te condene a años y poder trasladarte en 3-4 años a España, eso es un regalo. Bueno, un prestigioso abogado contratado en un primer momento para llevar la defensa de Tailandia de Daniel Sancho, bueno, el famoso Cunanan, pero al ver el exceso de importancia de sus letrados españoles, se bajó del barco y sus labores pasaron en manos de Cyril Nuel, que seguiría sin problema las órdenes de Marco García Montt y Carmen Balfagón. Hay que decir que entre Cunanan y este último han pasado otros 3 o 4 más y que, bueno, las cosas, pues, ahora está más tranquila, más favorable a ello porque, en teoría, se habría llegado a una especie de acuerdo, de acuerdo, me imagino, mediante algún tema económico y habiendo hecho un poco ahí de contacto un poco detrás de cámara para que me entendáis. Esto, evidentemente, acontecería a un escándalo mundial sin precedente. Insisto, está ahí el caso de Artur Segarra hace 8 años y sería un caso singular, ¿no? Esperemos que eso no sea así. Esperemos que la justicia sea justa en base a las pruebas, a las confesiones y a las testificales, ¿no? Mi gente, por ahora hasta aquí os puedo contar. La verdad que bastante sorprendido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.